Por eso el presidente está tan desesperado, ¿no? Efectivamente en esta perversión, en donde el presidente es el que quiere que se haga la votación para su revocación, ¿no? Termina, da cuentas y ahora sí, cómprate tus zapatillas para que en 2024 te vayas de puntitas a tu rancho y ya, ¿no? Y nosotros, pues a ver qué hacemos con el tiradero que nos dejó. La democracia directa sirve para que la sociedad, para que la mayoría de la población tenga el control sobre los gobernantes. Y ese control sobre los gobernantes nos urge en México, que es el empoderamiento de los ciudadanos y las ciudadanas sobre los instrumentos de nuestra república, los instrumentos de nuestra democracia. La verdad es que este asunto viene por decisión del presidente, no por voluntad de los ciudadanos. No se van a empoderar los ciudadanos. Lo que quiere el presidente es que canten loas, que sigan campaña, que el país gire alrededor de él y de su voluntad y de su capricho. Y para eso quieren convencer a que sea la oposición la que le haga el juego. Y perdón, no vamos a bailar al son que nos quiera tocar el populista, ¿no? Que México tenga una sociedad empoderada, que permita y que se permita correr a los malos políticos, correr a los malos gobernantes cuando sea necesario. Es falso, completamente falso, que se trate de un ejercicio de megalomanía presidencial. Adelantó la sucesión presidencial. Y eso de adelantar la sucesión presidencial, pues naturalmente sueltó las cosas. Y por eso la guerra interna es tan fuerte que se espían entre ellos. Y no lo digo yo, lo dice el propio Gertz, lo dijo a los senadores. Entonces, el gran enemigo hoy en el país es el autoritarismo. Ese es el que está creciendo. Y eso lo está viendo todo el mundo. Y la mejor forma hoy de combatir ese autoritarismo, yo le diría a la gente, es no acudas a votar, vigila, evita el fraude, ve las casillas. Porque si no vigilamos las casillas, se van a atascar. Que la gente sepa que su voto vale más que una vez cada seis años, que una vez cada tres años, que su voz puede traducirse en políticas públicas, en asuntos de gobierno, en órdenes legales, jurídicos, incluso constitucionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la octava digital de Revelaciones? Este día vamos a platicar de lo que es precisamente el tema de la revocación de mandato. No podemos, por supuesto, llamar a que la gente acuda por la cuestión del Instituto Nacional Electoral, pero sí conocer un poco más el papel de la oposición. Hay una manifestación próximamente que se titula Terminas y te vas, organizada por un grupo que considera que Andrés Manuel López Obrador debe de mantenerse y no llevar a cabo esta participación. En fin, conocer un poco más lo que ha sido también la parte por parte de Morena al impulsar la revocación de mandato. Y para ello tengo a dos personajes que abiertamente han defendido sus posturas y les agradezco muchísimo que nos acompañen. Fernando Belauzerán, ¿cómo estás? Encantado, Jesús. Encantado de estar contigo, con Luis. Va a ser un buen debate. Muchas gracias. Mi querido Luis Guillermo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Jesús? Fernando, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Según la hora a la que nos vea nuestra audiencia, pues muy contento de poder defender mi postura en este tema. Gracias a ambos, de verdad. Pues yo comenzaría, y voy a comenzar contigo, Fernando, es, ¿cómo leemos, o cómo explicamos la postura de la oposición en torno a la revocación de demanda? ¿No sería lo más lógico que fuera la oposición la que impulsara precisamente el ejercicio para que Andrés Manuel López Obrador saliera del poder, pero de repente parece como que es la oposición la que no quiere que se vaya del poder? ¿Cómo la entendemos? Sí, bueno, lo primero que yo te diría es que así dice la Constitución. La Constitución dice que si un grupo de ciudadanos considera que le ha perdido la confianza al presidente, puede solicitarla. Eso no sucedió. La verdad es que a mí no me gusta la revocación plebiscitaria. Me parece perniciosa, me parece egocéntrica alrededor del presidente, que tenemos además un presidente que anda en campaña permanente y no le veo ninguna utilidad para el país, ¿no? Y además no está en juego nada, porque aún con esta elección que no tiene interés ciudadano, por eso el presidente está tan desesperado, ¿no? Efectivamente en esta perversión, en donde el presidente es el que quiere que se haga la votación para su revocación, ¿no? Y claro, finalmente logró por las influencias que tiene la Corte que le aceptaran la pregunta en donde viene la ratificación, pero la ratificación no existe en la Constitución. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo te diría es que el país no tiene nada que ganar. El presidente va a rendir cuentas, pero va a rendir cuentas en 2024. El presidente fue electo por seis años, ese fue su mandato. No sirve cambiarle retroactivamente el plazo. Él fue electo con unas reglas. La verdad es que todo está hecho con las patas, ¿no? Y además no hay ningún tipo de equidad. Tú puedes ver toda la propaganda que está, quién está financiando, de dónde salió ese dinero, etc. Cada espectacular que vemos es casi una confesión de corrupción, ¿no? Porque además nadie sabe, nadie supo de dónde salió. Y lo curioso es que dicen, esa oposición golpista acá. Y perdón, los que llaman golpistas queremos que termine. Termina, da cuentas y ahora sí, cómprate tus zapatillas para que en 2024 te vayas de puntitas a tu rancho. Y ya, ¿no? Y nosotros, pues a ver qué hacemos con el tiradero que nos dejó. Pero la verdad es que no hay nada que ganar en esto, ni para el país, ni para la oposición, etc. Es nada más el ego del presidente, y eso sí, una sonada contra el INE, ¿no? Al INE, al que la asfixiaron con los recursos, y que ahora le quieren echar la culpa al fracaso que se avecina. Me creo, Luis Guillermo, ¿no gana nada el país con este ejercicio? Me parece un argumento muy pobre poner en la balanza que el país no gane nada con un ejercicio de democracia directa sin precedentes, como el que vamos a vivir el próximo 10 de abril. Porque si un baluarte de la democracia moderna existe, es el de impulsar la democracia participativa, el impulsar los ejercicios de democracia deliberativa desde las sociedades, porque es un parámetro, Jesús, que en estos momentos se puede medir en las democracias más avanzadas del mundo. La democracia directa sirve para que la sociedad, para que la mayoría de la población tenga el control sobre los gobernantes. Y ese control sobre los gobernantes nos urge en México. Es algo, es una herramienta, es un instrumento que es necesario, que debió haberse promovido desde los años 90 en nuestro país, por lo menos, y nos hubiéramos ahorrado muchísimos, muchísimos estragos que hubiera existido. Me parece que la ganancia mayúscula de ejercicios como este no está en lo económico, no está en lo político, ni siquiera está en lo electoral. Está en algo mucho más profundo y sobre todo mucho más poderoso, que es el empoderamiento de los ciudadanos y las ciudadanas sobre los instrumentos de nuestra república, los instrumentos de nuestra democracia. Es ensayar, probar, afinar, perfeccionar los instrumentos de deliberación ciudadana, los instrumentos de deliberación de la sociedad de cara al futuro, querido Jesús. Y eso no es una cuestión menor. Te voy a sonreír, Fernando, con la sociedad por el lado de Luis Guillermo. Lo que pasa es que pensar que simplemente poner urnas y preguntarle a la gente cualquier cosa, eso ya es democracia directa, pero ese tipo, los referéndums, así, Hitler organizó sus referéndums, Saddam Hussein organizó sus referéndums, Hugo Chávez organizó sus referéndums, es más, Hugo Chávez, uno muy parecido a él, él le decía el revocatorio y lo estuvo removiendo y eso hacía esa una sociedad democrática, no, la verdad es que la democracia es otra cosa, es más, la democracia empieza por el respeto al otro y es lo primero que le falta al presidente, el respeto a quien discrepa, él no quiere ser presidente de todos los mexicanos, por eso ofende a cualquiera que discrepa, incluso cuando llegan artistas y dicen, oigan, cuiden la selva, cuiden los cenotes, cuiden el agua, no, pues ya son conservadores, golpistas acá, eso es delirante, ¿no? Eso no es democracia, no es democracia preguntar cuando tú sabes, porque la verdad es que el resultado no está en juego, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los que somos críticos del presidente queremos un cambio abrupto ahorita, porque sabríamos que eso generaría inestabilidad, es de las cosas, son incentivos perversos, ¿no? Que no ayudan a la construcción de acuerdos, que hacen que el presidente esté obsesionado con su popularidad, este, este, pero cualquier otro, ¿no? Y hay cosas importantes que hacer, ¿por qué no preguntaron si quitaban el seguro popular, ¿no? Y el Insabi que pusieron en su lugar, fue un fracaso rotundo, 15 millones de personas se quedaron sin servicio de salud en el año de la pandemia, ¿no? Y eso se hizo por capricho, por, por, por este, por arrebato. La verdad es que este asunto viene por decisión del presidente, no por voluntad de los ciudadanos, no se van a empoderar los ciudadanos, lo que quiere el presidente es que canten loas, que sigan campaña, que el país gire alrededor de él y de su voluntad y de su capricho, eso es pernicioso, yo, porque además así era el régimen, el viejo régimen, en donde había un autoritarismo, era el presidencialismo autoritario, en donde era el país de un solo hombre, y era la voluntad suprema de un solo hombre y esto, y el simplemente poner urnas no es empoderar al pueblo, eso es demagogia, ¿no? Cuando está, porque además el problema no es, insisto, el problema que tienen es la participación, cómo le hacen para que, este, la gente encuentre un valor en esto y para eso quieren convencer a que sea la oposición la que le haga el juego y perdón, no vamos a bailar al son que nos quiera tocar el copulista, ¿no? Al revés, si quiere democracia en que empiece con el respeto a la división de poderes, no hay democracia sin división de poderes y tenemos a diputados que aceptan no moverle una sola coma al presupuesto porque esa es la instrucción, ¿no? Que son empleados del presidente por no hablar de las presiones a la corte, por no hablar de lo que sucedió hoy con el Banco de México en donde el presidente le informan lo que va a decidir el Banco de México y hasta se convierte en su vocero, ¿no? Eso no es democracia, entonces estamos este al revés, este ejercicio está en la práctica funcionando para fortalecer el autoritarismo, ese es el tema, por eso han roto todas las formas, han roto todas las formas, ¿no? y no han cuidado ninguna, por eso a mí me encanta, me divierte ver al presidente rompiendo la ley todos los días, es una mala ley, por supuesto que es una mala ley, nada más que le recuerdo que esa ley la votó Morena y Morena no, y los diputados de Morena y senadores de Morena no van al baño sin pedirle permiso al presidente, entonces, esa es su ley, él tiene que respetar la ley y sin embargo, la viola todos los días porque está desesperado a ver quién quién le hace el jueguito y vamos a ver el domingo 10 de abril el festival de la Carreo, ya lo verás, lo vamos a documentar. Guillermo, adelante. La gente que nos ve y que nos escucha merece el mayor de nuestros respetos, Jesús, y merece el mayor de nuestros esfuerzos para explicar las realidades, me parece lamentable que en este intento de desacreditar un ejercicio evidentemente democrático se recurra a la figura de Hugo Chávez, de Hitler y de las autoritarismos globales para señalar un ejercicio en el que no creen cuando la gente debe saber que la democracia directa se ejerce principalmente en estos momentos en tres países que difícilmente podríamos considerar autoritarios Suiza, Estados Unidos y Alemania. Las tres naciones donde la democracia directa, la democracia participativa, ha tenido resultados muy precisos, muy contundentes en el mejoramiento no sólo de la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino también en la supervisión en la supervisión y fiscalización de los ciudadanos sobre el ejercicio del gobierno, el ejercicio del poder en sus respectivos países. Podríamos aquí hacer un ejercicio de tendencia sobre los diferentes males que pueden acarrearse con esta democracia participativa, pero lo cierto y querido Jesús es que el país con mayor tradición de democracia participativa en el mundo es Suiza y tiene una democracia envidiable para prácticamente el resto del mundo. Solamente en una pequeña región de Alemania, Baviera, para que la gente sepa un poco más sobre este asunto, se han votado más de 2.000 iniciativas ciudadanas en los últimos 20 años y es una sociedad en la que el ejercicio de lo público, el ejercicio del poder está fiscalizado permanentemente por los ciudadanos y las ciudadanas. Es la aspiración que mueve este ejercicio en México, es la aspiración que buscamos alcanzar, que México tenga una sociedad empoderada que permita y que se permita correr a los malos políticos, correr a los malos gobernantes cuando sea necesario. Es urgente tener instrumentos afinados, tener instrumentos bien aceitados para llevar a cabo esta tarea y lo vamos a construir a pesar de que la oposición mencione a Chávez, mencione a Hitler como paradigmas de su... Es que el tema es que se pregunta, ¿no? Lo que pasa es que ni en Alemania ni en Suiza ni en Reino Unido ni en Alemania lo que preguntan es alrededor de la persona ver espejito, espejito, dime que soy el más bonito. Eso no es lo que se pregunta. Disculpame. Le preguntan a la gente si quieren marihuana medicinal o marihuana si quieren construir un estadio. Mira, es que hay tremenda ignorancia. Alemania es una... Alemania es un sistema parlamentario. Ahí hay rendición de cuentas y es... Y se cambia. Ahí pueden cambiar al primer ministro, pero lo cambian cuando pierden mayoría en el Congreso. Así es. No preguntan, ¿sí? Oye, ¿mantenemos a Merkel o no? Ya no está Merkel y hagamos una elección acá. Igual en Suiza, en Estados Unidos lo que preguntan es eso. Ocurrió algo... algo peculiar en California hace poco y fue una llamada de petate sin mayor, pero no es alrededor del presidente porque hay una cosa, y así fue con Chávez. Chávez habló del revocatorio, estaba acá porque tiene un principio. Si el pueblo puede decidir que yo me vaya, el pueblo puede decidir que yo me quede. Y ese fue... Y así fue la experiencia. No estoy mintiendo. Eso es lo que dijo Hugo Chávez con todas sus letras que además de eso de que ¿de dónde lo saco? Acá, bueno, se llevan de la manita sudada. El único país que quiso mandar un avión a la inauguración del aeropuerto este de 12 vuelos diarios fue Venezuela y trajeron a los pasajeros para sacarlos que saludaran, los volvieron a subir al avión y se lo regresaron. El gran favor del régimen chavista, madurista a México. Entonces, que se compare con quién es. No es en Suiza. Que me diga cuándo hubo una votación de revocación de mandato en Suiza así, plebiscitaria, si es así. Así no funcionan esas democracias. Son, insisto, regímenes parlamentarios y, por supuesto, hay votos, se deciden en el parlamento. Yo creo que México debiera, en lugar de seguir fortaleciendo la voluntad presidencial para regresar al país de un solo hombre en donde dice ¿qué horas son, señor presidente, las que usted quiera? Y hasta en sus peores estupideces la gente le aplaude porque nadie le dice oiga, presidente, la está regando, cuídelo, cuide las formas. Todo mundo le dice lo que quiere escuchar porque es el todopoderoso. Eso no es una democracia. En lugar de eso, por supuesto que sería correcto avanzar en la pluralidad, en los equilibrios, en los contrapesos. El enemigo del presidente son los órganos autónomos. No me vengan que esto es una democracia. Lo que hace son puestas en escena para fortalecer la voluntad del presidente y no hay democracia si no hay límites a la voluntad del presidente y el primer límite es la ley y tenemos un presidente que no respeta la ley y lo hace además burlándose y no respeta ni siquiera la ley que votaron sus legisladores y que si votaron sus legisladores fue porque él les dijo que la votaran porque él es el verdadero dueño de sus grupos parlamentarios y es el que la viola todos los días con una desvergüenza absoluta. Y él tendrá su justificación de estamos haciendo una revolución y que no es la ley para el hombre no es el hombre para la ley sino la ley para el hombre podrá ser las que quieras pues no respeta la ley. Entonces esto no es un mecanismo de democracia. Esto es simplemente para satisfacer su ego tratar de fortalecerse de cara a la sucesión en donde claro que está debilitado nada más ve las broncas de Hertz contra Scherer y contra Sánchez Cordero etcétera. Él necesita regresar a esto pero ¿para qué le vamos a hacer el caldo gordo a la oposición? Que él se arregle que él haga su campaña en el espejito y bueno suerte y ya veremos e insisto el festival de la carreo el 10 de abril. Ahora Luis Guillermo ¿está debilitado el presidente realmente? No, absolutamente no. Me parece que estamos atestiguando la cúspide del poder presidencial en este sexenio. Estamos atestiguando el momento de esplendor en términos de ejercicio del poder del presidente de la república y quizá no hayamos tenido un presidente tan poderoso desde hace muchas décadas mi querido Jesús solo para desmentir un poco las afirmaciones de Belán Zarán el Centro de Investigación en Democracia Directa un organismo internacional que indaga sobre la democracia participativa en el mundo señala que más del 40% de las iniciativas ciudadanas que se votaron en Suiza entre 1970 y el año 2020 tienen que ver precisamente con el tema que nos ocupa de poner malos gobernantes de poner malos funcionarios públicos de poner a quienes hacen un mal ejercicio de la función pública y para eso sirve la democracia participativa es falso completamente falso que se trate de un ejercicio de megalomanía presidencial de lo que se trata es de preparar un instrumento para que la sociedad lo utilice cada vez con mayor persistencia cada vez con mayor destreza para cualquier tipo de iniciativas gobernanza infraestructura impuestos bienestar educación salud lo que sea porque todo cabe cuando la sociedad está empoderada cuando la sociedad tomó las riendas de la democracia de la democracia directa no es casual el miedo de la oposición en este sentido no es casual el miedo a este instrumento porque una vez instaurado una vez establecido no podrán arrebatárselo a la gente una vez que la gente sepa el poderoso la poderosa influencia que tiene su voto la poderosa determinación que significa su participación en estos ejercicios difícilmente va a permitir que se las conculquen que se las arrebaten y ese es el miedo que hay detrás que los malos gobernantes estatales municipales federales estén a merced de la voluntad popular ahora Fernando mencionaba no le vamos a hacer el caldo gordo al presidente de la república este ejercicio de la revocación de mandato no serviría futuro precisamente con base a lo que dice Luis Guillermo para que si se presentara una situación en un momento dado podía quitar a un gobernante que no estuviera dando resultados tú cómo lo ves por ahí no mira toda democracia es una rendición de cuentas y hay que y la verdad es que habría que este lo que tiene que hacer es fortalecerse la democracia y por supuesto por eso hemos tenido alternancias en este país casi todos los municipios del país han tenido alternancias es una forma de rendición de cuentas no la haces bien pues entonces cambio y voto por el otro eso es natural de la democracia y eso es este y eso es correcto pero este ejercicio en lo particular es para fortalecer al presidente está pensado por eso por eso el mismo presidente es el que lo está haciendo eso es evidente no y la verdad es que eso de fortalecer a la gente la verdad es que lo que estamos viendo es que el presidente decide todo por cartucho porque es eso se agotó porque lo hizo el presidente e hizo una consulta patito en donde su gente se dormía con las urnas porque necesitaban simplemente cubrir una decisión que él había tomado y perdón no van a insultar nuestra inteligencia aquí decide una sola persona y todos se alinean ¿no? ¿quién decidió hacer la reforma eléctrica y mandarla al congreso? pues el presidente es el único no es cierto que estén tomando las decisiones desde abajo eso es pura demagogia si tenemos que por supuesto fortalecer la democracia directa pero para cuestiones sobre todo que les interesen ojalá insisto les hubieran preguntado si querían desaparecer el seguro popular o preguntarles si querían que les redujeran el dinero para ciencia y tecnología o si cosas así sobre todo a los interesados ¿no? pero la verdad es que se toman las decisiones de manera profundamente visceral y simplemente le quieren dar pues demagógicamente el rechazo para ver a ver a quién engañan ¿no? porque sí viven para la propaganda esa es su lógica pura propaganda pero en la realidad lo que hay no es una democracia porque aquí todo lo manda una persona sí es cierto ahí pueden decir regresó el presidencialismo autoritario por lo tanto es un presidente muy poderoso sí llegó con mucha legitimidad tuvo un gran poder pero adelantó la sucesión presidencial y eso de adelantar la sucesión presidencial pues naturalmente soltó las cosas y por eso la guerra interna es tan fuerte que se espían entre ellos y no lo digo yo lo dice el propio Gertz se lo dijo a los senadores quien lo espió fue con esos adversarios internos están dando con todo y el presidente en lugar de poner orden parece que está como preso de sus de sus cómplices tanto de Scherer como de Gertz y prefiere la hora de las manos decir yo no me voy a meter porque eso no es importante pónganme otro tuit de Chumel ¿no? o pónganme o hablemos de las playudas o lo que sea para no hablar de que dentro de su gobierno hay una lucha intestina fuertísima yo creo que parte del asunto de su necesidad y por eso está en campaña es para volver a tomar el control de la sucesión eso es importante para él nada más que le doy una mala noticia al presidente ¿no? ya llevamos desde desde el año 2000 el presidente no decide a su sucesor ahí los ciudadanos van a votar a pesar de que vamos a enfrentar una elección de estado porque ellos usan todo el mecanismo de estado mira están grabados están por todos lados los servidores de la nación están llamando a votar el 10 de abril diciéndoles que les van a quitar a los adultos mayores su pensión eso es una mentira pero además es un delito y lo están haciendo con total desvergüenza mucha gente que nos está escuchando lo sabe porque los vio y están haciendo una propaganda de que les van a quitar los programas sociales etcétera falso aparte ni eso está en juego porque además imagínate que sería el milagro 40% del padrón va a votar que no va a suceder pero pensemos que sí se hace vinculante y además se hace el milagro votan en contra del presidente y sale quién va a decidir quién es el sucesor o más bien quién va a ser el sustituto pues el que decía el presidente porque tienen mayoría parlamentaria entonces no tiene ninguna lógica meterse a esto es simplemente para fortalecer la figura del presidente que hace del culto a la personalidad una política de estado y eso me parece un tremendo retroceso yo combatía a Salinas y Salinas era también megalómano y también autoritario pero yo no vi que llegaran a estos extremos yo no vi por ejemplo a la cámara de diputados cantándole las mañanitas al presidente y haciendo cosas así lamento mucho lamento mucho que Fernando en realidad no tenga un argumento en torno del tema que estamos hablando y tenga que ir a buscar pues elementos en otros asuntos porque es muy importante discutir sobre la democracia participativa y discutir sobre este ejercicio plebiscitario que vamos a vivir en México el 10 de abril es muy importante que la gente entienda que es un instrumento perfectible que es un instrumento moldeable pero sobre todo que es un instrumento que debe asimilar la sociedad en la medida que la gente entienda que estos ejercicios deben ser cada vez más recurrentes cada vez más insistentes cada vez más amplios va a encontrar va a encontrar no solo las bondades de esta participación sino sobre todo las potencialidades de este ejercicio solo para poner un ejemplo después de votar en este ejercicio todavía no reconocido por la ley para que no se hiciera el aeropuerto en Texcoco la gente que participó en el ejercicio hizo suyo el proyecto del nuevo aeropuerto y lo mismo ha ocurrido en cada uno de los muchos ejercicios que desde el siglo antepasado desde el siglo 19 se han llevado a cabo en nuestro país solo para hacer memoria histórica mi querido Jesús uno de los primeros ejercicios de democracia participativa ocurrió en la época del presidente Benito Juárez cuando se consultó a la gente si quería o no una monarquía encabezada por Maximiliano de Habsburgo aquel ejercicio fallido tendencioso manipulado fue nuestra primera experiencia de democracia participativa México es un país que necesita ese instrumento para construir ciudadanía para construir mejor democracia pero sobre todo para terminar con la improvisación política y la improvisación de los políticos que como abunda en este ámbito voy a la parte final voy con las conclusiones de ambos de este ejercicio que les agradezco mucho de verdad por su participación voy contigo Fernando voy a decir que estamos entre una farsa completa mira y no se oculta están desesperados para ver cómo porque el presidente logró 30 millones de votos vamos a ver cuántos ahora acuden a votar cuántos intentos les interesa el asunto pero no no viene de los ciudadanos mira cuántos diputados han pedido licencia para poder irse a operar la elección cuando digo operar es que por ejemplo aquí en la Ciudad de México Claudio Schemann le puso cuotas a cada diputado hay cuotas por estado por acá ¿por qué? porque su apuesta es por el voto clientelar el voto movilizado el voto acarreado etcétera esto no es una experiencia ciudadana es demagogia es pura demagogia por eso le molesta a Luis que recuerde pero los grandes dictadores han usado la democracia plebiscitaria para sus fines eso está en la historia eso lo puede cualquiera estar y bueno a mí no me va a extrañar que los resultados de este ejercicio vayan a decir vayan a tener los mismos que tenía Saddam Hussein cuando hacía sus consultas de auto engrandecimiento ¿no? pero eso no es una insisto no es una democracia la democracia implica contrapesos equilibrios pluralidad democracia diálogo y hoy no hay nada más proscrito que el diálogo porque no dialogan avasallan golpean intimidan etcétera el uso faccioso y político de las instituciones mira el próximo lunes van a salir dos mujeres mayores una está en la cárcel la otra tiene una orden de aprehensión porque el fiscal general de la república se puso de acuerdo con la fiscal de la ciudad de México para meter a una adulta mayor que no tenía por un delito inexistente Alejandra Cuevas ¿no? van a salir y eso no lo digo yo lo dicen los ministros de la corte va a ser yo creo que por unanimidad un escándalo tremendo ¿no? eso no es democracia cuando se usa así la justicia la procuración de justicia eso no es democracia cuando se usa la intimidación como política de estado eso no es democracia y entonces lo que nosotros decidimos porque además dicen es que los golpistas etcétera lo que nosotros decimos es a ti te eligió hasta el 2024 cumple tu mandato en 2024 y ahí vamos a rendir cuentas la gran elección que va a contar es la del 2024 y si están un poco desesperados porque en el 2021 la oposición tuvo dos millones más de votos que el bloque oficialista y ahora a ver si en el 2024 se benefician de la sobrerepresentación yo espero que no porque yo espero que la oposición haya aprendido las lecciones pero bueno se va a poner interesante pero eso es pero el gran enemigo hoy en el país es el autoritarismo ese es el que está creciendo y eso lo está viendo todo el mundo y la mejor forma hoy de combatir ese autoritarismo yo le diría a la gente es no acudas a votar vigila evita el fraude ve las casillas porque si no no vigilamos las casillas se van a se van a atascar ¿no? pero seamos vigilantes y que se vaya cuando le toque y una cosa perdón muy importante hay que defender al niño lo que viene es una sonada contra el INE porque este presidente autoritario quiere controlar el órgano electoral 2024 porque psicológicamente no está preparado para entregarle el poder a un opósito y preferiría robarse la elección antes que aceptar su derrota cierro contigo Luis ojalá Fernando logre encontrar un poco de serenidad argumentativa un poco de serenidad discursiva para entender mejor lo que está ocurriendo en nuestro país estamos construyendo una democracia distinta y digo estamos porque la estamos construyendo quienes estamos en la ciudadanía quienes somos ciudadanas ciudadanos quienes no somos políticos y estamos interesados en cambiar el sistema que durante muchos años prevaleció en nuestro país es muy importante empoderar al ciudadano empoderar a la ciudadana que la gente sepa que su voto vale más que una vez cada seis años que una vez cada tres años que su voz puede traducirse en políticas públicas en asuntos de gobierno en órdenes legales jurídicos incluso constitucionales y que hacer valer esa voz puede pasar por este instrumento en el que los ciudadanos las ciudadanas pueden encontrar el vehículo perfecto para hacer su voluntad y obligar a los gobernantes a acatarla me parece que estamos en el camino de una nueva idea de ciudadanía en la que el voto cada tres cada seis años pero sobre todo el voto en cada asunto que es grave o que nos interesa o que nos importa puede ser fundamental aprender a votar aprender a decidir pero sobre todo aprender a ejercer el derecho de ser escuchados por los gobernantes de eso se trata este ejercicio de eso se han tratado estos ejercicios a lo largo de estas décadas que han ocurrido en nuestro país y lo importante es que en estos momentos ya tenemos ya tenemos un andamiaje legal para hacer valer esa voz que nadie nos la quite que nadie nos la rebate pero sobre todo que nadie intente disuadirnos de ejercer la libertad y la democracia participativa en nuestro país pues yo quiero agradecerle a ambos de verdad su participación en este debate aquí en la octava Fernando Bolauzarán muchas gracias gracias disfruté mucho el diálogo el debate gracias Jesús gracias Luis un placer Luis Guillermo como siempre muchas gracias igualmente muchas gracias Fernando muchas gracias Jesús para mí siempre es un placer defender estas ideas gracias